Continúa el goteo a la baja y los movimientos poco bruscos en nuestro IBEX 35 que acabó la semana pasada con un saldo acumulado negativo del menos 0,54% y que comienza hoy lunes con caídas moderadas del 0,2%. Esta semana va a estar marcada por los bancos. Para empezar, hoy lunes los responsables de nuestras entidades se reúnen con el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en Frankfurt para tratar los detalles de los test de estrés a los cuales el organismo va a someter a las entidades a partir del año que viene. Además, también en Frankfurt comienza el lunes la Semana Europea de las Finanzas, un encuentro en el que participan reguladores y también entidades financieras muy importante. Podemos leer en Bloomberg que los bancos quieren conocer al BCE ya que todos están preguntándose cómo serán las pruebas del próximo año y cómo irán y que van a aprovechar este evento para tratar de acercarse al organismo. Por lo demás, esta semana tenemos datos macroeconómicos importantes como el IFO o el CEU y además partimos con esa referencia del buen cierre del viernes en Estados Unidos donde el Dow Jones y el Standard & Poor's marcaron nuevos máximos históricos. El primero en los 15.961 con 70 puntos y el segundo en los 1.798 con 18 puntos. En cuanto al goteo a la baja en el IBEX, nuestros analistas valoran positivamente que no se profundice en las caídas y nos recomiendan estar atentos a un cierre por encima de los máximos del martes pasado en los 9.824 puntos.